¡Vivi, vivi, vivi, vivi! ¡Suscríbete al canal! 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 La palabra es la palabra de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si, ¿No? ¿Pero que fuiste la gente a un paciente? Si, ¿No? ¿Por qué? Si, SEMNA, ¿EBLIMO? A, ENDE, ¿YEGOUFUYA? No, ¿No? 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 Ok. Ok. Hi I'm a phone and I'm a bed. You know we have a good job. I'm a head of the school, and you have your board. I'm not standing here, but the other girl is standing here on the phone. If you're a middle phone, please try and give me a discount. I'm very happy. I'm very happy about it, I want to leave. I'm very happy, I'm happy. I'm happy that I'm grateful. Well, I am happy that I'm feeling good. I feel I'm in my house that's a lot better. You have to do good추-do-do, but you have to do good stuff. ¿Qué es lo que se llama Zibra? que las personas son los papeles, los papeles son los papeles, los papeles son los papeles. Si, si los papeles están, si se van a ir a las personas, si van a las personas, si van a las personas, se van a hacer esto. Entonces, ¿cómo se van a hacer esto? No, ¿só? Ok. Si salió el programa, ¿no? El programa de Dambay, la educación de educación. ¿No? Ya no? El Padre de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días para mí, nos están terminando. Estaba rápida, porque estamos por la célula principal. Nos estamos a la célula de la célula. Nos vemos que, nosotros hoy nos mencionamos que nos enseñamos a la célula de la célula. Él nos dice que nos llenamos, Nos estábamos. Nos vamos a terminar con esto. Nos vamos a permitir que nos enseñamos para que nos hagas. Nos forman a la célula de la célula, que nos habíamos. Diferent TV, Facebook, YouTube, DTV, Ghana. Any update? Ganyabe 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 Store Ganyabe 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 Store Ganyabe Ganyabe several starts Guanyabe Ganyabe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!